El Señor me les bendiga a todos ustedes, que la paz de Dios esté en vuestros corazones. Es contento de estar con ustedes una vez más aquí en el Disipulado, en este Disipulado que el Señor nos ha dado para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos ustedes, a todos los que están a través de Luz TV Internacional, los que están a través de Luz TV 7 por YouTube, los que están a través de Luz 102.1 FM y las radios que retransmiten, las televisoras que retransmiten este programa como es el Disipulado para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nos gozamos de estar con ustedes y ustedes estén con nosotros. Bienvenido a este programa para la gloria y honra del Señor. Y tengo a mi lado a mi amada esposa Marlene, que le va a saludar. Adelante Marlene. Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos. Yo sé que ustedes están llenando ese baúl, ese cofre de joyas. Y así que en el día de hoy prepárense para que agarre otra nueva joya. Gracias Marlene, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ahora tenemos aquí a una invitada que viene desde Varina, desde la ciudad de Varina, Estado Varina, Venezuela. Ella le va a saludar y es nuestra hermana Cáteres de Pantoja. Adelante hermana Cáteres. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde a cada uno de los que nos están escuchando en esta noche. Para nosotros es una honra estar aquí. Damos gracias a Dios. Dios bendiga este proyecto donde se lleva la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que se edifica, se disipula. Amén, Pastor. Muchísimas gracias, hermana Cáteres. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra. Recuerde que debe, debe usted anotar todos los puntos, todo lo que estamos en este disipulado, en el nombre del Señor, lápiz, cuaderno, papel, o en el teléfono donde usted te anota, o si está en una computadora, a donde usted esté apuntando todo lo que estamos diciendo en este disipulado. Es muy importante que usted lo escriba, porque luego usted lo puede repasar en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy tenemos la lectura de la palabra, porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. En el Salmo, capítulo 16, verso 7. Adelante, Marlene, con la lectura. Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Salmo 16, 7. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Pon la palabra de gracia y sabiduría en los labios de tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, estemos atentos, porque usted no sabe la palabra que Dios va a poner en los labios de nuestra invitada de hoy en este disipulado. Y hay una palabra que siempre Dios nos dice a través de las escrituras en el nombre del Señor. Y si usted tiene lápiz y papel, usted la nota y empieza a escribir lo que el Señor le va a decir. Usted va a recibir la bendición de Dios. Bueno, tenemos acá, como ya le dije, nuestra hermana Cátere de Pantoja. Y ella nos va a hablar y a dar una reflexión de esta palabra de Dios. Adelante, hermana Cátere. Gloria al Señor. Bueno, Dios nos da esta palabra en este instante. Gloria al Señor. Para nosotros tener una comunión con Dios. Cuando nosotros hablamos de una comunión con Dios, es un compromiso, una relación de amistad, algo íntimo. El salmista decía, bendeciré a Jehová que me aconseja. Cuando usted tiene un amigo, usted permite que ese amigo le hable, le aconseje, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que es el redarguir del Espíritu Santo, que es el que nos dice que hacemos bien y que hacemos mal. Pero la Biblia dice, mi hermano David decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De nada nos sirve tener grandes riquezas, una cama grande, si ni siquiera podemos conciliar el sueño. Dios nos ofrece esa comunión en la que el Espíritu Santo, si estamos haciendo algo que no es correcto, el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña. Claro, aquel que se ha apartado de las cosas de Dios y ya está haciendo por ahí algo que no debe, entonces en ese redarguir, en el sueño, hermano, que se le va, que no puede dormir, no puede descansar. Ahí es donde Dios también actúa para el beneficio de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hermana Cateri, en el nombre del Señor por esa explicación de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que estamos en las preguntas y respuestas de la Biblia, pero estamos ahora en los siete pasos en tu comunión con Dios. Siete pasos en tu comunión con Dios, que es el capítulo 3, en el nombre del Señor Jesucristo, de las joyas luz del mundo para la gloria de Dios. Así que esté pendiente, en el nombre del Señor, que ya en breve vamos a entrar en estos pasos en tu comunión con Dios. Pero siempre nos hacen preguntas, porque el que pregunta no yerra. El que pregunta quiere saber más, quiere tener más conocimiento. Entonces vamos a ver cuál es la pregunta que nos tienen hoy. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Le tengo una pregunta. Para hacer crecer la fe y que se cumplan los propósitos de Dios en mi vida, ¿qué debo hacer para que Dios me hable? Muchísimas gracias a este hermano. Él dice que qué debo hacer para que Dios me hable y me ame y esté conmigo. Ah, muy bien. Le vamos a responder. No se preocupe que le vamos a responder. No solo a este hermano que nos está haciendo esta pregunta, sino que también a todos los que están en el discipulado. Esté pendiente. Tenga lápiz, cuaderno en la mano para que anote en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esta se la vamos a responder después de este corte. Ya regresamos y estaremos respondiendo a su pregunta. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas con el pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. 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 Aquí estamos de nuevo en El Disipulado. Alabado sea el Señor. Aquí estamos con este disipulado que está siendo de mucha bendición para muchas personas que están nuevos creyentes y recordando a los que están más antiguos que se entregaron hace mucho tiempo en el Señor, porque la Biblia dice que el Señor siempre nos recuerda las cosas, no os dejaré de recordaros siempre estas cosas estamos en el capítulo 3 en los 7 pasos en tu comunión con Dios y aquí viene la respuesta para nuestros hermanos que nos las hizo y para todos los que están en este discipulado, en estos pasos que vamos a dar en este programa de hoy ustedes van a recibir la respuesta en el nombre del Señor y vamos con el paso número 4, mi esposa va a estar leyendo el paso número 4, adelante Malene Repite la palabra de Dios, recuérdale a Dios lo que ha dicho en su palabra, sus promesas son sí y amén Segunda de Corintios 1.20 Muchísimas gracias, repite la palabra de Dios es una de las del paso que debe dar para estar en tu comunión con Dios tenemos a nuestra hermana invitada que es nuestra hermana Cátere y ella va a dar la explicación de este paso, adelante hermana Cátere Gloria al Señor, bueno cuando nosotros aceptamos al Señor llegamos hasta donde está, hasta su presencia no porque no los merezcamos sino por misericordia entonces nosotros tenemos que cultivar una comunión con Dios y dentro de esto la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto entonces es necesario que cada uno de nosotros intente, ahora que usted está empezando buscar una comunión con Dios cuando el Señor nos dice que Él actúa en el sí y en el amén a favor de nosotros para gloria de Dios entonces hace como nosotros que nosotros tenemos nuestros hijos y cuando queremos que hagan algo nosotros le decimos por ejemplo, aprende a leer y le vamos a regalar una bicicleta cuando ese niño aprende a leer nos recuerda y nos dice, usted me promete una bicicleta así es Dios a Dios les gusta que nosotros les recordemos sus promesas porque Él fue y pagó un precio grande por cada uno de nosotros y nos ha dado promesa en todas las áreas de nuestras vidas Dios se ha hecho presente para sanarnos para librarnos para ayudarnos en cualquiera que sea la situación Dios promete estar con nosotros si usted escudriña las sagradas escrituras usted se va a dar cuenta que hay una salida una opción para cada una de las dificultades que se presentan en el luchar diario entonces ahí es donde Dios actúa pero usted y yo debemos escudriñar las escrituras y si usted que está iniciando agarra este principio para andar en comunión con Dios usted va a ser un cristiano victorioso Dios va a ir delante de usted ¿por qué? porque aprendemos a conocerlo a través de su palabra la Biblia dice escudriña las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí entonces cada uno de nosotros debe cultivar esa relación para una buena comunión con Dios muchísimas gracias hermana Cateri por esa explicación porque estamos en los siete pasos en tu comunión con Dios alabado sea el Señor ahora nos vamos con el paso número cinco vaya anotando vaya anotando que eso le sirve mucho a usted para el mañana el paso número cinco y mi esposa lo va a leer dice intercede por otros según Hawk 42 10 muy bien el paso número cinco es interceder por otros hermana Cateri explíquenos este paso número cinco de andar en tu comunión con Dios adelante hermana Cateri gloria al Señor la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas las librará Jehová entonces si nosotros nos levantamos Dios nosotros tenemos muchas necesidades y aun cuando llegamos al Señor no entendemos una cosa y otra pero nosotros a través de la oración podemos cultivar y abrazarnos más de esa comunión con Dios que pasa que si nosotros pedimos solamente por nosotros por las necesidades de nosotros y todo nos volvemos un poco egoístas no creen entonces nosotros debemos orar por otro la Biblia nos habla de Hawk que Hawk a pesar todo el mundo desde pequeño nos comenta en esta historia a pesar de que lo perdió todo a pesar de que quedó sin absolutamente nada de los más valiosos sus hijos en ese momento donde sus amigos estaban ahí hermanos haciéndoles como ese juicio ahí aparece Hawk orando por sus amigos después que él entendió que lo que debía hacer era orar por sus amigos todo aquello desapareció y todo lo que le atormentaba desapareció y Dios le recompensó el doble y sabe que sanó su corazón que es lo más importante entonces nosotros debemos enfocarnos en orar por aquel que nos rodea así como nosotros recibimos esa palabra de salvación así otros también nuestra familia nuestros hijos y todos estén bajo la promesa de Dios que es hermanos orar por cada uno de nosotros hermanos de manera que si Dios que está allá arriba y escucha nuestra petición a favor de otros también la escuchará a favor de cada uno de nosotros muchísimas gracias ahí está siete pasos en tu comunión con Dios ahora viene el paso número seis usted está anotando seguro que está anotando anote anote en el nombre del Señor porque esto usted lo puede compartir con su familia con sus hijos con su esposa si no está o con algún familiar o con un vecino y le da esta palabra y será de mucha bendición para ellos también entonces nos vamos con el paso número seis adelante Marlene nuestras peticiones Dios ha dicho pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra Salmo 2 8 no hay límites cree eso nuestras peticiones que bueno que bueno nuestras peticiones delante de Dios en el nombre del Señor así que entonces vamos a pedirle nuestra invitada nuestra hermana Catri para que nos dé la explicación de este paso número seis adelante hermana Catri si nosotros vemos primero nosotros recibimos también de parte de Dios por orar por otros pero en este paso nosotros podemos orar también no olvidándonos de nosotros mismos para pedirle a Dios el salmista decía pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra o sea que no hay un límite para ese Dios que todo lo puede que lo hizo que es nuestro creador que hermano agarró con tanta paciencia y hizo a cada uno que conoce nuestras necesidades nuestras debilidades y todo ahora acudir a él que él es el autor de la vida que nos dio de ese aliento entonces nosotros nos llegamos a la presencia de Dios también aclamar como ese amigo para tener esa comunión íntima de amigo de confidente ante el Señor entonces él también la meta es llegar al cielo pero mientras que estemos aquí en la tierra nosotros podamos y cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios y pedirle con fe la Biblia dice que si oye si usted tiene fe como un grano de mostaza y no porque el grano sea esa semilla más grande sino porque el fruto que da esa semilla después que crece y se hace un árbol bien grande y frondoso entonces así es que crece nuestra fe desde algo pequeño muy mínimo porque quizás hay cosas que usted ahorita que está empezando no cree no ve pero más adelante usted se va a dar cuenta que su fe va siendo reforzada y usted empieza a creer que las promesas de Dios son para usted y solo para usted hermano abaraza eso y cree que Dios hace cosas grandes inescriptables y maravillas sin número a Dios no le importa sanar a un familiar enfermo ni a usted mismo que esté enfermo a Dios no es un límite hacer que algo suceda algo extraordinario suceda entonces tenemos testimonio desde la corta edad en la que aceptamos al Señor hasta ahora hemos podido aprender a ver la mano de Dios moverse a través de nuestras oraciones hacia Él que nosotros podamos interceder por las cosas que nosotros necesitamos entonces ahí actuará Dios en medio de cada una petición muchísimas gracias así que usted puede hacer una petición al Padre Celestial una petición Él dice pídeme y te daré pedí y se os dará buscá y hallaré tocá y se os abrirá si usted pide con fe el Señor le va a escuchar Él tiene sus oídos bien buenos para escuchar a la petición vuestra ahora nos vamos al paso número 7 por hoy en el nombre del Señor Jesucristo y Marlene le da la lectura adelante Marlene da gracias a Dios en todo primera tesorolicencia 518 no te canses de dar gracias por todo y en todo por lo que entiendes y no entiendes por lo que te agrade y lo que te desagrade Dios sabe más que tú cree a lo que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien esta es la única forma de vivir en victoria a mí me ha servido y a ti te servirán también apréndanse Romanos 8 28 y crean eso muy bien gloria a Dios dice la Biblia da gracias a Dios en todo son 7 pasos para andar en tu comunión con Dios usted quiere andar en comunión con Dios permita con estos 7 pasos en el nombre del Señor póngalo en práctica y usted verá que lo andará siempre con Cristo Jesús Señor nuestro entonces vamos a la explicación de este paso número 7 adelante hermana Cateri gloria al Señor es importante algo ahí no se limita a una cierta parte de nuestra vida no de gracias a Dios por lo bueno sabe cuando es difícil cuando demos gracias a Dios en un momento terrible de nuestras vidas cuando nosotros estamos pasando una prueba una dificultad cuando viene la muerte de un familiar querido cuando viene algo que nos impacta ahí es terrible dar gracias a Dios pero Dios es un Dios grande y misericordioso que nos abraza con su presencia entonces nos aconseja que debemos dar gracias a Dios en todo no se limita a nada a las circunstancias que se viva Dios no vive de eso Dios vive del plan que hizo a favor de cada uno de nosotros entonces nosotros debemos dar gracias a Dios cuando las cosas anden bien cuando las cosas estén mal cuando venga cualquier dificultad nosotros debemos dar gracias a Dios porque es la voluntad de Dios dice la Biblia agradable y perfecta entonces cuando usted y yo nos damos cuenta pasa el tiempo y entendemos el propósito de Dios para cada una de las cosas que nos acontecen nosotros los vemos de otra manera por eso es que nosotros debemos en vez de quejarnos en vez de lamentarnos en vez de decir muchas cosas que a la larga nos van a perjudicar nuestra comunión con Dios debemos ser agradecidos ser agradecido mueve montañas ser agradecido abre las puertas ser agradecido toca el corazón de Dios ser agradecido nos ha marcado porque porque no solamente cuando alguien te hace bien sino que cuando sucede un proceso a tu favor entonces Dios actúa da gracias a Dios en todo y por todo porque esa es la voluntad de Dios muchísimas gracias hay que darle gracias a Dios en todo no es fácil pero si se lo podemos dar con la ayuda de Cristo Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso quiere decir que si podemos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado el Señor recuerde que usted a través de Luz TV 7 por YouTube usted puede hacer su comentario y decir hermano estoy recibiendo al discipulado aquí en tal ciudad en tal país aquí lo estoy recibiendo con mi hijo con mi esposo si es aquella mujer o si escribe el hombre con mi esposa con mi familia usted puede escribir en el nombre del Señor Jesucristo y decir aquí estamos recibiendo el discipulado usted puede escribir su comentario y nosotros trataremos de leérselo hasta donde está nuestro alcance en el nombre del Señor Jesucristo a Dios sea la gloria estamos muy agradecidos por nuestra hermana Cateri de Pantoja que vino desde la ciudad de Varina Estado Varina Venezuela para estar con nosotros que Dios me le bendiga hermana Cateri por recibir esta invitación y estar presente con nosotros en este discipulado que la paz de Dios esté en vuestro corazón es contento de saber que ustedes están ahí pendiente de este discipulado que el Señor me les bendiga que Dios me les guarde no se aparten en el nombre del Señor nosotros seguimos con el discipulado hoy tuvimos este mañana tenemos otro pasado mañana tenemos otro y aquí estaremos en el nombre del Señor Jesucristo sin perderse la bendición de nuestro Padre Celestial bueno el pastor Puerta dijo yo me voy a volver invisible me voy a volver invisible y él dijo se me vuelvo invisible y cuando se vuelvo invisible aparecí yo y mi esposa acá y aparecí ahora yo me vuelvo invisible y aparece el pastor Puerta hermano Puertas ¿cómo podemos ayudar a quienes están pasando por tristeza a causa de pérdida de un ser querido? siempre con las promesas de Dios está escrito que cuando nosotros partimos de este mundo entramos a la patria celestial y el Señor nos recibe con estas palabras ven buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor consuela a tus seres queridos con esas promesas del Señor recuérdale que volveremos a verlo en la boda en la cena de las bodas del Cordero dile que no es a Dios sino hasta luego ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer ninguna religión puede por favor de las bodas vértiga совершенно de las bodas jóvenes di계 de las bodas ¡Suscríbete!